Otro discípulo se acercó y le dijo, Señor, permíteme, todos juntos leemos, está subrayado, ¿qué dice? Que vaya primero y entierra a mi padre. No sabemos exactamente la condición de esta circunstancia, puede ser que su padre ya estaba muy enfermo a punto de morir, puede ser que su padre nada más estaba ya anciano y pues faltaba poco tiempo para que muriera, pero tal vez no sabían cuándo, pero él sabía que la ley judía indicaba que los hijos tienen que cuidar de los padres hasta el día de su muerte, eso es lo que la ley insistía. Entonces no sabemos cuál de las dos opciones es, pero no importa, ambas son iguales, porque en estas palabras de este hombre vemos tibieza, vemos falta de pasión, vemos casi obligación. Evidentemente escuchó el sermón del monte, vio a las personas que fue sanados por Cristo, estaba admirado por la manera en que enseñaba a Jesús y entonces dice, bueno, me conviene seguir a Jesús, entonces es un buen maestro y ya sanó y pues, sí, no me queda otra, tengo que seguirlo. Solo que nos dice aquí el tiempo, ¿qué crees? ¿Cuál era su problema? No tengo tiempo. Ese es el único problema de esta persona. ¿Qué tanto se parece a la Ciudad de México este señor, no? Hasta parece chilango. No tiene tiempo, dice él. Porque la respuesta de Jesús que le va a dar en un segundo, vamos a ver que el problema realmente no era tiempo, sino deseo. Amigos, este hombre está haciendo exactamente lo opuesto a lo que Jesús acaba de predicar en el sermón del monte, porque este hombre se acerca a pedir primero por sus necesidades y luego las de Cristo, pero Jesús dijo lo contrario, ¿no es cierto? Él dijo, busquen primero su reino y su justicia. Y noten que Jesús no nos está pidiendo que las otras cosas sean desatendidas, porque literal Pablo nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces Jesús no está sugiriendo que este hombre, no, 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 desatiendete de la responsabilidad de tu familia y no cuides de tu padre anciano o tu padre enfermo. Pero otra vez, Jesús aquí dice, no, 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 eso es nada más, es una máscara. Vamos al grano, vamos a quitarte la máscara y te vamos a enseñar que hay en tu corazón. ¿Y sabes qué encuentra Jesús en el corazón de este individuo? Lo que tú y yo llamamos excusas. Este hombre no desea realmente ser un seguidor de Jesús. No oyes en sus palabras el lenguaje de María, hágase su voluntad. No oyes las palabras del leproso, de haz lo que tú quieras y tú porque tú tienes autoridad. No oyes las palabras del mago de oriente de postrarse delante del Señor Jesucristo, no. Más bien yo veo un pesar, más bien yo veo un arrastrar los pies, un dolor. Y amigos, quiero que quede esto muy claro. No puedes seguir a Jesús cuando más te convenga, porque eso no es seguir a Jesús. Este hombre quería poner sus tiempos, sus horarios, sus días, pero a Jesús, amigos, no le pones límites, o le das todo o no le das nada. Y eso no quiere decir que siempre lo vamos a hacer. No nos vamos a tardar mucho tiempo para llegar en Mateo y ver a los discípulos de Jesús, que son totalmente arrogantes, competitivos, orgullosos y de corazón duro. Pero vemos que ellos siguieron a Jesús, genuinamente, sinceramente, dejaron todo para seguir a Jesús y Jesús ya hizo el resto. Y al paso del tiempo los fue transformando y limpiando y cambiando. Y para cuando llegamos al libro de Hechos, los vemos totalmente diferentes. Pero este hombre no. Él no quería seguir a Jesús, sinceramente. Y amigos, esto debe ser una alerta para nosotros. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué estás sentado aquí esta tarde? ¿Qué te trajo esta tarde para sentarte aquí? ¿Estás aquí por costumbre? ¿Estás aquí por rutina? ¿Estás aquí porque tu esposa te lo pide? ¿Estás aquí porque tú quieres que Dios te ayude en algún problema? ¿Estás aquí porque tus papás te trajeron? ¿O porque tu novia te dijo que no puede andar contigo si no eres cristiano? Amigos, busquen en sus corazones la razón por la que están sentados aquí esta tarde. Porque según nuestro texto, no todas son buenas razones. Y también vean, amigos, si acaso hay excusas en su vida. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya mañana voy a leer la Biblia? Nada más que mira, ahorita no, ya es tarde. No, Dios, mira, ahorita ya ni atención te voy a poner. No, y a ti, ¿cómo? ¿Cómo? Te voy a respetar y me voy a quedar dormido. No, ya mañana leemos. No, no vamos a hacer iglesia en casa porque estamos enfermos. No, y así ni ponemos atención. No, no, es la época de desempleo del trabajo. Estamos muy presionados y este... Pero no, 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 ya pasa los exámenes y ya voy a tener más tiempo para estudiar. Ya voy a perdonarla a mi esposa. Ya le voy a pedir perdonada más tantito que se me baje. Que no me hable ahorita un ratito. Que no me hable, que me deje solito para que yo ahorita me tranquilice. Porque si no, no respondo. Ya voy a dejar esta amistad, yo sé que no está bien. Ya voy a dejar este pecado, ya. Yo sé, no, no, yo lo sé, no. Tonto no soy, yo claro que está muy mal y lo voy a dejar ya pronto. Pero amigos, todos esos son excusas que nada más las buscas para perpetuar tu pecado. Y la idea de este texto es no más. No seas tibio con el rey. Esto es serio. Esto no es un juego. Tú puedes hablarle al doctor y decirle, tengo que posponer mi cita. O le puedes hablar al dentista y decirle, no puedo ir mañana. O puedes decir, voy a ver una película hoy y mejor estudio para mi examen mañana. Pero con el rey las cosas son diferentes. No te acercas con esa actitud. No mandas a decirle al rey que regrese otro día porque hoy se te fue el tiempo. No puedes hacer eso. Todo lo demás espera. Todo lo demás se pone en pausa. Todo lo demás puede regresar otro día quien quiera regresar otro día. Y si quiere regresar otro día. Pero al rey le doy un trato preferencial. No dejas esperando al rey para cuando acabe su tarea. O para cuando termines tu jubilación. O para cuando tengas el aumento. O para cuando ya tengas más salud. O cuando se te quite el dolor de cabeza. O cuando ya entiendas más la Biblia. No lo dejas esperando. Porque lo que tú le dices al rey. Sí, ¿sabes qué? Mañana. Mañana. No, ya, ya, no, no, ahora sí ya. Ahora sí ya esta semana. Te mando un whatsapp Dios. ¿No? Y quedamos. Y ahora sí. ¿Sabes lo que está diciendo te oye el rey Jesús? Te está diciendo. No, gracias. No lo necesito. Tus sacrificios. Y tus promesas. No las necesito. Es exactamente lo que le está diciendo este segundo seguidor. Ven conmigo versículo 22. Jesús le contestó. Ven tras mí. Y deja que los muertos. Entierran a los muertos. ¿Qué es esta frase? Literalmente está diciendo. Deja que los muertos espirituales. Los que no conocen de Cristo. Se encarguen de las cosas terrenales. Porque no tienen otra cosa que hacer. Pues esa es su vida. Deja que los que no conocen de Cristo. Se encarguen de los negocios. Y de las empresas. Y de los diplomados. Y de cualquier otra cosa que ya está afuera. Pero ustedes que dicen que me aman a mí. Entonces. Dedíquense a mí. Es lo que está diciendo aquí. Deja que los muertos espirituales. Se entierran a los muertos físicos. Eso es lo que está diciendo. Hay prioridades en el reino. O sea. El hombre estaba más interesado y preocupado. Por las cosas de esta tierra. Que por las cosas del reino de Dios. Y Jesús no está restando la importancia. Amigos. A sus responsabilidades. Jesús no está diciendo. No. Ignora a tus padres ancianos. Él mismo en la cruz. Le va a decir a Juan. Te encargo a mi mamá. Jesús es que. Y de nuevo. Saca esta máscara. Que está escondiendo el problema. Y se va al origen. Y le dice. No. Tu problema no es una falta de tiempo. Tu problema es una falta de pasión. De interés. De prioridad. Y de seriedad. Por eso cuando tú y yo decimos. No tuve tiempo para leer la Biblia. Te está diciendo Dios esta mañana. No. No tuviste tiempo. Ese no es el problema. No tuviste deseo. Esa es la situación. No he podido perdonar a mi esposo. No. No es que no has querido perdonar. No he podido dejar esto. No. Es que no has querido hacerlo. Hay una falta de pasión en este hombre. Poniendo excusas. Posponiendo. Procrastinando. Y pensando que eres el señor del tiempo. Y que le exiges a Dios que te dé mañana. Porque es lo que es procrastinación. Es decir. Mañana lo hago. Es decirle. Mañana. Me vas a dar mis 24 horas. Y te doy un cachito de esas. El próximo año. Que tenga mejor tiempo. Ya te sirvo. Le estás extendiendo la mano. Pidiéndole a Dios que te dé lo que tú quieres. Para que de ahí. Tú ya le sirvas una porción a Dios. Y hagas lo que quieres con el tiempo. Tú no eres el señor del tiempo. Pensamos. Mañana lo voy a hacer. Ya el año que entra. Ahora sí ya. Más mis devocionales. Más iglesia en casa. Ya el siguiente año. Ahora sí ya voy a venir más a la iglesia. Porque faltó. No. El siguiente año ya voy a dar más. Porque ahora sí ya. Salgo de esta deuda. Y ahora sí ya puedo dar más. No. El año que entra. Voy a perdonar más. Porque no. Ya. También ya se me está pasando. Ya hasta se me olvidó de que estamos enojados. El próximo año sin lugar a dudas ya voy a poder perdonar. El próximo año ya voy a estudiar más la Biblia. Y mientras tanto Jesús te está diciendo. No. Yo no quiero eso. Así que dejemos de saturar nuestras semanas de otras cosas. Tanto que no tienes tiempo para lo más importante. Jesús está diciendo aquí. Dejen las cosas terrenales. Para los de afuera. Y ustedes que se supone que me aman. Hagan las cosas espirituales. Que los de afuera. Nunca van a ser. Eso es lo que está enseñando Jesús aquí. Ponte a trabajar. Dice. Sigue a Jesús. Dice. Tú. Sígueme a mí. Y que los muertos se entierren a sus muertos. Amigo. Amiga. Una pregunta muy sencilla para ti. ¿A qué hora piensas dormirte esta noche? ¿Y a qué hora piensas despertarte mañana? ¿Cuáles son las actividades que has planeado? Vamos a comprar los regalos de Navidad. Y tenemos que preparar la cena. Y tenemos que volver los regalos. Y tenemos que salir de viaje. Y podemos ver cómo estamos planeando nuestra agenda. Y Dios no tiene espacio en ella. ¿Estás acaso saturado de cosas que le tienes que decir a Dios constantemente? Déjame primero, Dios, no es grosería. Voy, regreso por ti. Jóvenes que están aquí, ¿por qué puedes estudiar tanto para un examen, pero no leer tu Biblia? No tiene sentido. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Papás que están aquí, ¿de qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos cuando no ponemos prioridades en nuestras familias? Y estamos buscando el horario del cine, y estamos buscando qué hotel vamos a ir, y estamos buscando a qué centro comercial, pero no ponemos la prioridad en nuestras vidas y nuestras familias. ¿De qué se trata seguir a Jesús primero? Esto no es un chiste, y esto es para valientes, no para cobardes. Porque el Señor Jesucristo dijo que el horario de los cielos es para los violentos, y los violentos lo capturan con fuerza. En ese proceso perdemos la bendición más especial de todas, ser bienaventurados, ser sabios, ser plenos. Y no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, no estoy diciendo que ya no estudies para tu examen, pero no puede haber un desbalance eterno. Es hora de que sigas a Jesús, y con seriedad pienses en las horas que Dios te da. Y dejar de engañarte pensando que tú le traes algo a Dios, como este escriba, o que tú puedes decirle aguántame tantito, como este hombre. Porque ninguno de esos dos representa la clase de ciudadanos que Cristo quiere.